Entre las acciones del gobierno presente de Sergio Salomón para promover el autoempleo, la Secretaría de Trabajo emitió la convocatoria para que grupos de emprendimiento de la entidad se construyan como sociedades cooperativas y accedan a la seguridad social. La convocatoria tiene vigencia hasta el viernes 7 de julio de este año y su objetivo es entregar recursos para la protocolización de las actas de construcción ante notario público de grupos organizados que promuevan las actividades productivas de las regiones. Y estén en condiciones de convertirse en sociedades cooperativas. El secretario de Trabajo, Gabriel Piestro Medinilla, explicó que la dependencia proporciona recursos económicos hasta por 6 mil pesos para este proceso y acompañada a los grupos productivos en las gestiones ante la Secretaría de Economía Federal, el Instituto Regional y Castral del Estado de Puebla, el Servicio de Administración Tributaria, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Destacó que las incorporaciones a los esquemas de protección social de los integrantes de estos grupos contribuye a un paso fundamental en el impulso al trabajo digno y la economía social en las comunidades, ya que las familias cuentan con garantías para su desarrollo económico y salud. Piestro Medinilla dijo que los interesados en obtener dicho beneficio deben buscar la convocatoria de su programa Constitución de Sociedades Cooperativas en la página st.puebla.gob.mx y presentarse con la documentación correspondiente en el callejón de la 10 Norte, 806 El Alto, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 18 horas. ¡Suscríbete al canal!